Ha pasado tanto tiempo Tanto ha sido el sufrimiento Que a veces yo me pregunto Es que pa' sufrir nacimos O es tal vez nuestro destino Vivir como vagabundo Es que no somos de aquí Por eso este mundo vivo Me hace vivir como extraño Es por mi causa y honor Por lo que viene de Dios Yo he sufrido tanto daño Si este precio he de pagarlo Hasta llegar a mi patria Con gusto lo acepto yo Si he luchado tanto tiempo Ya esto es poco que nos falta Hasta me parece un sueño De una noche que acabó Poquito Poquito Solamente muy poquito Esto es lo que falta Si he de luchar Voy a luchar Voy a luchar por vivir Por conseguir nueva vida Porque después de morir De pasar mis días aquí Esta vida no termina Si este precio he de pagar Si este precio he de pagar Dejé mi patria Esperando encontrarme Con una vida diferente Con una vida diferente A mi paso Y me introduje aquí En la unión americana Sin pasaporte Llegué de indocumentado Con la ambición Con la ambición De conseguir ciudadanía Traté inmediato De que me dieran trabajo Y como estaba ya a las puertas La amnistía Conseguí cartas Aunque todo fuera falso Me habían dicho Que en este país No hay hambre Y que el dinero Se conseguía en abundancia Por esta causa Abandoné yo a mis padres Para acabar con la pobreza En que yo estaba Y ahora me encuentro Solo en un país externo Y les confieso Que hasta a veces He llorado Cuando me acuerdo De mis seres Tan queridos Nomás mi Dios Por puro amor Me ha consolado A ti señor Que cuidas Del desamparado Pido que nunca De tu gracia Me abandones Y en otro tiempo Dios envía En mi arrogancia Arrepentido Y te pido Que me perdones Al otro día Por la noche Yo buscaba Una persona Que de Dios Diera razón Frente a una esquina Una iglesia Se encontraba Pasar adentro Me invito Mi corazón Oye el mensaje Que el ministro Mencionaba De una nación Que Cristo había preparado Donde no hay hambres Ni dolores Ni tristezas Esa nación Esa nación Es la que siempre Había soñado Me convertí Yo ilusionado Al evangelio Y espero un día Compartírselo A mis padres Cuando regrese Yo a mi tierra Espero verlos De Jesucristo Y de su amor Yo quiero hablarles Si a este país Llegamos a buscar dinero Y el evangelio De Jesús Nos ha salvado Salí ganando Y de esto Nunca me avergüenzo Nos ha pasado A muchos Indocumentados Si tú supieras Lo bonito Que es vivir La vida alegre Acompañado De Jesús Comprenderías Que no puedes Ser feliz Que te hace falta De su gracia Y de su luz Porque no intentas Tener la oportunidad De que sea el dueño De todo su corazón Porque no vienes Si le cuentas La verdad Si arrepentido Te conviertes Esa mi Dios ¿Por qué llorar? Cuando no hay necesidad De que haya llanto ¿Por qué sufrir? Cuando el precio De tu dolor Ya está pagado Que no se escape De tus manos La esperanza De entregarle A mi Dios Tu corazón La dádiva De Dios Es alegría Y el don De una pasible Corazón Su gracia Hermosa El alma Mía Sus labios Me convencen De su amor Al triste corazón Le da reposo Cuán dulce Es la palabra Del Señor Yo va Es mi ayudador Y es mi socorro Mi escudo roja Y mi libertador Por qué llorar Cuando no hay necesidad De que haya llanto Por qué sufrir Cuando el precio De tu dolor Ya está pagado Que no se escape De tus manos La esperanza De entregarle A mi Dios Tu corazón No hay necesidad No hay necesidad De tu amor Con tus encantos ligaste mi corazón a tu vida Y el amor de tus amores me enamora cada día Hermosa como la luna esclarecida como el sol Una es la paloma mía, es la dueña de mi amor Si a mi Dios le plació escoger la dulzura que había en tu ser Y nos unió para siempre mandando a mi vida tu amor de mujer El amor que por ti siento no lo apagarán las aguas Ni lo darán los ríos, ni los días, ni la semana Porque el amor es eterno, fuente que nunca se acaba Es un regalo del cielo que Dios te ha dado a ser es para que se llamara Hermosa como la luna esclarecida como el sol Una es la paloma mía, es la dueña de mi amor Si a mi Dios le plació escoger la dulzura que había en tu ser Y nos unió para siempre mandando a mi vida tu amor de mujer Ya en los labios de tu pueblo no hay claridad Ya en los labios de tu pueblo no hay claridad Amor Y en su pecho existe un corazón humilde Ese llanto que en tu altar se derramaba Era muestra de su corazón sensible Pero todo aquello ya ha quedado atrás No hay quien haga que su espíritu se humille No hay quien busque a mi Dios de corazón Y le pida por favor Que en su transgresión olvide Cuando volveremos a cubrir El altar de nuestro Dios con nuestro llanto Cuando volveremos a regar Cuando volveremos a regar Nuestras lágrimas como un perfume grato Separado nuestro corazón de ti No hay consagración y eso Tú lo sabes Tú lo sabes Es la causa Que no hay llanto ni clamor Que no hay lágrimas Señor En tus altares Ya no hay tiempo para escuchar tu voz Hoy tu pueblo se conforma en su alegría Desecharon los momentos de oración Y las noches cuando tú nos bendecías Ahora es tiempo Ahora es tiempo de tornarnos hacia Dios Disponer el corazón para adorarle De mi pecho brote al fin aquel clamor Que en un tiempo se apagó De lo que hoy ha de escucharse Cuando volveremos a cubrir El altar de nuestro Dios con nuestro llanto Cuando volveremos a regar Nuestras lágrimas como un perfume grato Separado nuestro corazón de ti No hay consagración y eso Tú lo sabes Es la causa Que no hay llanto ni clamor Que no hay lágrimas Señor En tus altares Dientes Deslímites Creo que no hay llanto Preciso lucharé yo por tu amor, con la fuerza que le nace al corazón. Si en tu pecho me permites reposar, para decirte mi Jesús. Que todavía te quiero, nada igual a lo sublime de tu amor. Es tan grato en tu presencia reposar, y sentir que estás tan cerca de mí. Señor, que mi alma te alaba, y que se acoge en ti. Qué difícil es vivir sin tu presencia Jesús. Es como vivir sin sol, sin el agua y sin la luz. Como un día en oscuridad, un verano sin calor. Una rosa o un rosal, que sin agua se secó. Cuando en medio del silencio estás tú. Se revelan tus palabras hacia mí. Mi alma vibra al poder sentir tu voz. No hay otro gozo más grande, como el sentir tu amor. Nunca olvido lo que hiciste tú por mí. Cuando en cruz tu vida viste por salvar. A mi ser que no tenía oportunidad, dándome nueva esperanza. Dándome libertad. Qué difícil es vivir sin tu presencia Jesús. Es como vivir sin tu presencia Jesús. Es como vivir sin sol, sin el agua y sin la luz. Como un día en oscuridad, un verano sin calor. Una rosa o un rosal, que sin agua se secó. Me encuentro desesperado porque no vienes. Porque no vienes. Estoy que ya no me aguanto, ni sufro tanto, ni sufro tanto. Porque no vienes. Porque tu presencia es dulce, tierna y amorosa, compasivo Cristo. Para que no vienes. ¿Quién pudiera disfrutar? Cuando disfruto yo de tu bendición. ¿Quién encontraría la paz que me da Jesús? ¿Quién encontraría la salvación y el perdón? Si solamente en su sangre encontramos la gracia de la redención ¡Ay, qué glorioso es tener, es tener su amor! En mi corazón Porque tú eres santo, yo te alabo por la eternidad Y cantaremos flores al rey de los reyes, al Dios de verdad Tú eres del mundo deseado y en ti ha encontrado descanso el cautivo Y al que está desamparado, tú has ayudado, tú has bendecido No hay hombre que a ti se acerque y no tenga consuelo de sus aflicciones ¡Ay, qué bonito es tener un Dios a quien clamar! ¿Cuándo triste estoy? ¿Quién encontraría la paz que me da Jesús? ¿Quién encontraría la salvación y el perdón? Si solamente en su sangre encontramos la gracia de la redención ¡Ay, qué glorioso es tener, es tener su amor! En mi corazón En mi corazón Porque tú eres santo, yo te alabo por la eternidad Y cantaremos flores al rey de los reyes, al Dios de verdad Porque tú eres santo, yo te alabo por la eternidad Y cantaremos flores al rey de los reyes, al Dios de verdad Hay un lugar en mi corazón Para mí, Señor, donde ha de morar Y Él con su luz me ha de iluminar Llena de verdad, mi alma ha de salvar Cada día, en las aguas de su río me lavaré Si hay peligro, con la diestra de su mano escaparé Y estaré en Jesús confiado De mi Dios jamás yo dudaré Hay una fuente que da consuelo Hay una fuente que da perdón Cristo es la fuente venida desde el cielo Cristo es la fuente que lava al pecador Yo en su nombre alzaré mis manos Yo en su nombre alzaré mi voz Y en su presencia, su pueblo nos gozamos Dando alabanza al altísimo Señor Todos los pueblos te alabarán Y te exaltarán siempre en alta voz Y las naciones te aclamarán Y te cantarán por tu gran amor Cada día, en las aguas de su río me lavaré Si hay peligro, con la diestra de su mano escaparé Yo estaré en Jesús confiado De mi Dios jamás yo dudaré Ay, Jesús bendito en mis oraciones Ruego no me abandones Ruego no me abandone, no me abandone Me permite tenerle mi humilde fecho Y estar por siempre juntos Que eso es tan bello En mis horas de angustia yo lo he sentido Y en los días de aflicción Él está conmigo No deja que mi ser decaiga un momento Dios, en él está mi fuerza En él está mi aliento Dios, mi clamor escucha Eso corre en sus brazos Mis lágrimas de angustia El gozo ha transformado De los hijos de hombres Eres el más hermoso Se derramó la gracia sobre tus labios De todo pecador piedad has tenido Y en tu herida has lavado nuestros pecados Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva mi espíritu que sea recto Ubicaré en mi boca tu alabanza Y exaltado serás Dios hasta los cielos Y el humilde cantar de mi voz Escucha Que sea para siempre, que sea eterno Dios, mi clamor escucha Dios, mi clamor escucha Me socorre en sus brazos Mis lágrimas de angustia El gozo ha transformado Dios, mi clamor escucha ¿Verdad? No. Dios, mi clamor Dios, mi clamor